Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el virador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Iván Duque, nuevo presidente de Colombia. Obras de parcheo como mejoramiento de la malla vial en vías de Yopal. En tres meses el municipio de Nobsa tendrá ciclovía. Gobernación de Casanare logra beneficiar a más de 2.500 personas del sector rural con la instalación de gas natural. Gobernador de Boyacá hizo entrega de unidades sanitarias y maquinaria en el municipio de Briseño. Comunidad casanareña reúne ayuda humanitaria para damnificados por el desbordamiento del río Meta. Con éxito se realizó la presentación del cortometraje La Inmarcesible del colegio Llano Lindo. Gobernación de Boyacá entrega kits escolares a los niños del municipio de Briseño. Campaña Colombia Limpia en pro del medio ambiente. Nairo Quintana finalizó tercero en el Tour de Suiza. La selección Colombia está lista para debutar en el Mundial de Rusia 2018. Culminó con éxito la segunda Feria del Café de Boyacá. Con el 100% de las mesas escrutadas y más de 10 millones de votos, el candidato del Centro Democrático ganó las elecciones presidenciales. El próximo 1 de agosto cumplirá 42 años y será el presidente más joven en la historia moderna de Colombia. Y como discípulo de Álvaro Uribe, su llegada a la Casa de Nariño significa la llegada al poder de la derecha. Y de quienes se han opuesto a los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos, con la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. Iván Duque ganó las elecciones al lograr el 53,95% de la votación, contando con más de 10 millones de votos. Mientras su rival Gustavo Petro alcanzó el 41,83%, superando los 8 millones de votos. Abogado con maestría en economía y corta experiencia política, Duque representa para muchos a la mitad de esa Colombia indignada por las concesiones que se le dieron a las FARC, a cambio de transformarse en partido tras medio siglo de guerra. Por eso promete realizar modificaciones estructurales al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, el cual desarmó a unos 7.000 combatientes, aunque ha dicho que eso no significa volverlos trizas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Dando cumplimiento al cronograma de actividades propuestos por la Administración Municipal de Yopal, la Secretaría de Obras Públicas realiza obras de parcheo de la malla vial en diferentes puntos de la ciudad que se encontraban en malas condiciones. Muy importante porque realmente esto es lo que uno admira en las administraciones, ese llamado que se hace y muy pronto llegan a superar esa necesidad o esa labor que ustedes están haciendo hoy en tapar los huecos. Y qué bueno que la Administración Municipal acudió a atender el llamado de la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Luego de las protestas pacíficas que la comunidad de Nobsa realizó, el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá aceptó reunirse con diferentes voceros y líderes sociales para llegar a un acuerdo que permita continuar las obras de la ciclovía Chámeza-Nazared. Colocamos en la posición de ellos, sabemos de la incomodidad, el inconformismo que ellos están padeciendo en este momento y que tienen, pero obviamente no ha sido causada por nosotros. Este contrato viene desde el 2015, allí se inició, estuvo mal planeado, cuando el contratista fue a implantar la obra ya había unas obras que la Administración Municipal de Nobsa había ejecutado y luego ya no se tenían que hacer, entonces estaríamos pagando doble vez una obra. Luego se rediseñó todo este contrato y de 8.600 millones de pesos se descontaron 2.159 que no se iban a ejecutar para poder terminar la obra. Estos 2.159 millones de pesos que sobraron de la obra van a quedar para mismo Nobsa. El gobernador siempre ha dicho que no va a retirar esa plata para otro municipio o para otro sector, que no sean ellos y que ellos sean los que digan en qué se pueden invertir. Así, se llegó a la conclusión que a partir del lunes 18 de junio se retomarán las obras en el municipio de Nobsa y se espera que en tres meses el proyecto se entregue totalmente culminado. A la fecha, la obra no va ni en el 50% de su desarrollo. Pues digamos que se asume un compromiso en donde la gobernación y el contratista se comprometen a reiniciar la obra el día lunes, se le van a generar unos pagos al contratista para que tenga liquidez y pueda cumplir con algunas obligaciones contractuales que tienen con los subcontratistas y bueno, además se comprometieron a que van a ir el día lunes y el día martes a revisar el tema laboral y el tema de algunas circunstancias que están afectando a la comunidad como consecuencia de la obra a fin de poderla resolver. Luego, hoy esperamos que este compromiso que se hizo realmente se cumpla y yo pienso que la obra avanzará en debida forma. Además, se estableció una visita a las obras por parte de una comisión de la gobernación con el fin de tomar decisiones en terreno frente a lo que se debe hacer para culminar la ciclovía. Pero nosotros vamos a estar muy insistentes ahí, la gobernación, vamos a ver si realmente la gobernación cumple lo que ellos nos están diciendo que van a hacer paso a paso el seguimiento y vamos a estar encima del contratista. En cuanto a los recursos que le recortaron, que son cerca de 2.200 millones, el gobernador va a visitar el municipio de Nobsa, más exactamente la vía entre Chámez y Nazaré en 15 días, donde él nos va a poder escuchar y vamos a poder dar las inquietudes de qué queremos nosotros como comunidad, que se ha invertido los recursos en otras obras y cuáles son las obras que realmente la comunidad requiere. Por ahora, se espera que el contratista dé cumplimiento a los compromisos, ya que cuenta con un abono del proyecto con el cual se garantiza que pueda retomar los trabajos para lograr en tres meses entregar a la comunidad la obra que tanto tiempo han estado esperando. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro Raspa Millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias! ¡Gracias! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llaman las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te lité, te tuyo, te guau. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. En Lunchía, por bosques y cañadas, sobre montañas y sabana, nada detiene el compromiso de nuestro gobernador con las familias de Casanare. Nosotros como comunidades nos estamos beneficiando. Muchas de las personas no tenemos recursos para comprar un gas. Estamos beneficiando de las obras que está haciendo el gobernador. Con cerca de 4.400 millones de pesos en la gobernación de Casanare, estamos construyendo redes de gas natural para las veredas Capilla, Pedregal, Puerto Payero, Bijagual, Maguito, Buenavista, San Martín, Vega Tacare y Villaplayón en Lunchía. No ha sido fácil, pues esta obra requiere de todo el potencial de los constructores. Pasos en condiciones extremas, con ayudas mecánicas e incluso animales de carga, han sido necesarios para la instalación de 32.63 kilómetros de gasoducto y redes principales y por lo menos 100 kilómetros de acometidas. Con pasos elevados por más de 576 metros lineales y encaminados con más de 1.500 metros lineales. Además, la instalación de gas en la vivienda. Más de 2.500 personas tendrán el servicio de gas en su casa y eso es suficiente para seguir esforzándonos todos los días. ¡Hacemos bien, ahora! TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, acompañado de la gestora social del departamento, realizó la entrega de 22 unidades sanitarias y un kit de maquinaria compuesto por una moto niveladora, un vibro compactador, un cargador neumático y una volqueta para beneficio de las familias campesinas y los productores de Briseño, municipio perteneciente a la provincia del occidente. Hemos entregado 22 unidades sanitarias, visitamos la casa de la señora Emilce, una mujer que duró esperando este mejoramiento durante muchos años. Ahora vamos a hacer un segundo proceso y es poderle hacer su cocina, unas dificultades de nuestros campesinos que están siendo superadas en este gobierno. Vinimos a visitar la vía Tunungua Briseño, una vía departamental que se está haciendo, que por supuesto ha recibido el apoyo del gobierno nacional. En la construcción de las 22 unidades sanitarias, el gobierno de Boyacá invirtió cerca de 177 millones de pesos y la alcaldía de este municipio, 22 millones de pesos aproximadamente. De esta manera, gracias al trabajo en equipo y el compromiso con el campo boyacense, se mejora el bienestar y el vivir de las familias del sector rural. A su vez, la alcaldía de Tunungua hizo entrega de una oruga con el objetivo de apoyar las labores de las vías rurales de este territorio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias a la colaboración de la comunidad casanareña y la administración departamental, en convenio con la Unidad de Gestión de Riesgo, se logra hacer el envío de una ayuda humanitaria para beneficio de los habitantes del municipio de Orocué, como apoyo en atención a las familias campesinas danificadas por el desbordamiento del río Meta en días pasados. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin de su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Apitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llenen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Apito, telite, el tritúo, el tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. En un acto público se realizó la presentación del cortometraje del proyecto La Inmarcesible, gracias a un trabajo conjunto de los estudiantes de la Institución Educativa del Llano Lindo, proyecto el cual centra su temática en el Bicentenario de la Independencia. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, felicitó a estos jóvenes y promotores de este proyecto y les hizo la cordial invitación para que sigan esforzándose por sus sueños y sacar a flote todo el talento que poseen gracias a sus habilidades, tanto técnicas como psicomotrices. De igual forma, el primer mandatario de los casanareños, quien también se hizo presente en este evento, resaltó que las iniciativas sociales en Casanare hagan parte de la historia del país. Claro ejemplo de ello, este proyecto de estos jóvenes estudiantes, denominado Cine por la Independencia, Llano Lindo, Nuestra Historia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Casanare, Administración Municipal de Yopal, Corporinoquía, Policía Nacional y Comunidad en General, se unieron a la campaña nacional Colombia Limpia. En esta ocasión, esta actividad se realizó sobre el corredor turístico de la vereda Siribana. A través de una gestión de la Alcaldía Municipal de Yopal, se logran hacer este tipo de actividades que buscan comprometer y sensibilizar a la comunidad en general, para que podamos proteger, conservar todos los sitios turísticos y naturales de nuestro municipio. Este tipo de actividades buscan mantener la limpieza y el embellecimiento de este corredor turístico que diariamente es transitado por miles de vehículos. De esta manera, Colombia Limpia busca generar conciencia en cada uno de los habitantes de estos sectores, con el fin de proteger el medio ambiente y mantener en perfectas condiciones el entorno que nos rodea, reflejando así una buena cara para quienes diariamente transitan y visitan esta parte del territorio. El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, visitó al municipio de Briseño en compañía de la gestora social Nancy Amaya. Dicha visita tuvo como finalidad la entrega de kits escolares donados por el Banco BBVA. Esta donación se hizo posible en presencia del presidente nacional de esta entidad, Oscar Cabrera, y la asistencia de directivos regionales. Y estamos muy contentos de poder hacer el ejercicio de entregarle a los niños y niñas de Briseños absolutamente a todos kits escolares que han recibido el apoyo del Banco BBVA. Los niños disfrutaron de una jornada de juego y recreación que ha venido liderando la gestora social en todos los municipios del departamento. Y bueno, para destacar, el morral escolar entregado el día de hoy es un morral muy completo, de los mejores que he podido gestionar en el tránsito de este gobierno para la campaña Útiles para Crear. Hasta el momento hemos entregado 6.600 kits escolares con esta campaña en lo que lleva este gobierno, dos años y medio, y esperamos poder continuar. El señor gobernador le hizo la invitación al presidente a que el banco siguiera contribuyendo con este completo morral escolar para los niños de nuestro departamento el próximo año y esperamos que esa gestión haya dado resultado y ya tengamos lo que será la semilla de útiles para crear para el próximo año. También se anunció el programa bandera de responsabilidad social del Banco BBVA Escuelas de Emprendimiento, el cual la entidad bancaria implementará en el departamento con una inversión de 790 millones de pesos para fortalecer el emprendimiento dentro de las instituciones educativas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacán. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Cortida suyida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se ciernen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito, el T, 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 el T. sea Lisboa. El boyacense Nairo Quintana escaló a la segunda casilla de la clasificación general del Tour de Suiza a 17 segundos del australiano Richie Porte. Indubablemente fue un día de triunfos para el deporte colombiano, con la victoria de Rigoberto Urán en la etapa 3 del Tour de Eslovenia, así como Cristian Muñoz y Einer Rubio, quienes hicieron doblete en el Giro de Italia Sub-23. Sebastián Henao fue el segundo mejor colombiano a llegar en la casilla 17 a 2 minutos y 8 segundos de su compatriota Nairo Quintana. Esta es la sexta etapa que gana Colombia en la historia del Tour de Suiza, tras Rigoberto Urán en el 2001, Mauricio Soler en el 2014, Esteban Chávez y Darwin Atapuma en el 2016 y Harlinson Pantano 2018. Faltando un día para el debut de la Selección Colombia en el campeonato mundial, pero a nivel de la prensa todavía hay cuatro dudas con miras a la titular que tendrá el equipo dirigido por José Pekerman el próximo martes frente a Japón en Saranx. Cabe indicar que muy seguramente el seleccionador nacional ya tiene clara cuál será la nómina inicialista y que las inquietudes pasan no más por los medios de comunicación que cubren el día a día de la tricolor en Rusia 2018. El cuadro cafetero contará desde el arranque ante los asiáticos con la presencia de David Ospina, Santiago Arias, Davison Sánchez, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao García. No obstante, aún no hay certezas respecto a quienes estarán, por ejemplo, en el puesto de defensa central acompañando a Davison, teniendo en cuenta que Christian Zapata, de estar plenamente recuperado, sería el hombre elegido en lugar de Jerry Mina, quien no posee la experiencia del jugador del Milan. También hay que mirar el futbolista que irá como titular en la posición de lateral por izquierda frente a la lesión de ligamento cruzado que sufrió Frank Fabra. De entrada, se pensaría que va Johan Mojica, pero tendría posibilidades Farid Díaz. Más allá que arribó a la concentración, a última hora en reemplazo del jugador de Boca Juniors. Otra zona del campo que estaría en veremos es la del volante de marca haciendo a compañía a la Roca Sánchez. Para dicha posición se maneja dos alternativas, por un lado la de Abel Aguilar y por otro la de Mateo Zuribe. No obstante, el primero siempre ha sido un arma de confianza para José Néstor Pekerman. Finalmente queda por saber si el técnico de la selección colombia tendrá en cuenta a José Heriberto Izquierdo como extremo por izquierda o más bien se desencantará por el atacante Luis Fernando Muriel para que cumpla con funciones de desborde alimentando al tigre, quien irá como único jugador en punta. Con éxito se llevó a cabo la segunda feria del Café de Boyacá. Municipios como Jericó, Guacamayas, Toguí, Moniquirá, Muso, Berbeo, Tensa y Pajarito, entre otros municipios, se hicieron partícipes de este magno evento en Unicentro Tunja, con sus más selectas cosechas. Es una gran alegría como gobernador poder apoyar este tipo de eventos, el Campeonato Regional de Barismo que tiene todas las condiciones a nivel mundial para hacerse acá en Boyacá, que tiene expertos de todas las partes de Colombia y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con el pueblo boyacense y que todos sigan apoyando este tipo de eventos. Son más de 120 años de tradición los que han consolidado una cadena productiva de café proveniente de Boyacá y de calidad, con una característica especial y exportable, lo que lo convierte en un motivo de orgullo para cerca de 12.000 hogares productores. Me ha parecido en estos momentos mejor organizada, vamos creciendo, vamos cautivando diferentes tipos de clientes extranjeros acá, boyacenses, colombianos y demostrándoles las cualidades y los atributos que tiene el café boyacense. El balance es realmente positivo, muy buena la experiencia y esperamos que el evento se siga repitiendo y podamos continuar con todo el tema de dar a conocer el producto y así mismo también las marcas del departamento. La segunda feria de café de Boyacá, el nuevo sabor de Colombia, atrajo a cientos de visitantes. Justo a esto hizo referencia el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, mientras recorrió en compañía de la primera dama, Daniela Asís Fierro, uno a uno los estantes sin dejar de comprar café de las 23 marcas presentes y llevarlo consigo en su propio canasto de chin. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Iván Duque, nuevo presidente de Colombia. Obras de parcheo como mejoramiento de la malla vial en vías de Yopal. En tres meses el municipio de Nopsa tendrá ciclovía. Gobernación de Casanare logra beneficiar a más de 2.500 personas del sector rural con la instalación de gas natural. Gobernador de Boyacá hizo entrega de unidades sanitarias y maquinaria en el municipio de Briseño. Comunidad casanareña reúne ayuda humanitaria para damnificados por el desbordamiento del río Meta. Con éxito se realizó la presentación del cortometraje La Inmarcesible del colegio Llano Lindo. Gobernación de Boyacá entrega kits escolares a los niños del municipio de Briseño. Campaña Colombia Limpia en pro del medio ambiente. Nairo Quintana finalizó tercero en el Tour de Suiza. La selección Colombia está lista para debutar en el Mundial de Rusia 2018. Culminó con éxito la segunda Feria del Café de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El 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 Gracias por ver el video.